Si estás buscando un motivo o una persona con la cual enojarte y descargar toda tu furia, no elijas ni a tu pareja, ni a tu familia, ni a tus compañeros de trabajo. Elige a la mamá de Janet McCordy. Elige leer esta obra, que seguramente te va a hacer emperrar muchísimo. ¡Hola gente! ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles. Yo soy Juan Francisco y te doy la bienvenida de nueva cuenta a este tu canal de confianza de libros y otros demonios. En esta ocasión vamos a platicar de un libro que ha sido tendencia desde el momento en el que se publicó y, según yo sé, sigue estando en los libros más vendidos de los últimos meses. Estoy hablando de Me alegro de que mi madre haya muerto, o en inglés I'm glad my mother die, de Janet McCordy. Toda mi vida pensé que su nombre era Janet, Janet McCordy. Y no, hasta ahorita veo que es Janet, con E. Si este nombre nos suena familiar es seguramente porque ubiquamos a Sam Pocket, la coprotagonista del exitoso programa de Nickelodeon, I, Carly. Janet nos va a contar en este libro, en una novela autobiográfica, todo lo que tuvo que pasar en el mundo de la actuación, en el ámbito familiar, en el ámbito de su salud física, emocional, relaciones personales, de amistad, de pareja, etc. durante toda su infancia hasta su adultez joven. Y todo estará marcado por muchísima violencia por parte de su mamá. Creo que no podemos decirlo de otra manera. La mamá ejercía muchísimos tipos de violencia. Desde la psicológica, desde la económica, inclusive desde la física o sexual. Janet nos cuenta que ella no quería dedicarse a la actuación. Sin embargo, venían de un contexto pobre, marginado en los Estados Unidos. Y es por eso que la mamá mete a Janet a hacer un montón de castings para empezar a actuar. Todo parte porque la mamá en algún momento tuvo el sueño de ser actriz, pero en su casa no la dejaron. Entonces ella dice, pues si yo no pude hacerlo, seguramente mi hija sí. Entonces desde muy pequeña, desde que Janet tiene seis años, empieza a meterse en el mundo de la actuación. Y con ello, poco a poco, en un mundo de muchísimos trastornos alimenticios para tratar de mantener su peso, en un mundo de violencia sexual, porque la mamá la sigue bañando hasta ya entrada su adolescencia, su pubertad. Le sigue haciendo chequeos en los senos, en la vagina. Es un montón de cosas fuertes, desagradables, que verdaderamente te hacen empatizar con la autora y decir junto con ella, qué bueno que tu mamá ya no está aquí en el mundo de los vivos. Muchas cosas me gustaron de esta historia, particularmente la simpleza con la que está escrita. Janet McCordy no se complica la vida al momento de explicar. Ella va al grano. Son un montón de capítulos muy breves, de cuatro, cinco, los máximos yo creo que tendrán seis páginas, en la que elige algo que nos quiere contar y recrea una memoria, una imagen, una escena a través de eso. ¿Me quieres contar acerca de mi abuelita? Ok, aquí te va este cuento. ¿Me quieres contar acerca de la iglesia en la que íbamos de niños? Ok, aquí te va esta otra historia. ¿Te quiero contar acerca de mi primer beso que di, que fue con el personaje de Fred en iCarly? Ok, aquí te va este capítulo. No se complica para nada con la narración. No construye una narración compleja, con muchísimas líneas temporales. Ella va al grano. Entonces eso hace que la lectura sea muy ágil, sea muy rápida y te den por leer y leer y leer y leer y leer más. Además, la autora tiene un sentido del humor muy peculiar. Sí, es a veces muy irónico, a veces muy satírico, a veces es humor negro. Sabes que te está contando algo desagradable, pero te lo cuenta con tal sutileza, con tal ingenio, que por algún momento podemos creer que realmente lo que está pasando no es tan malo. Y siento que aquí está un juego psicológico bien padre, que o de manera consciente o inconsciente, Janet nos quiere transmitir. Y es que durante mucho tiempo, durante muchísimos años, Janet cree que así es la relación con su mamá y que así es el mundo. Ok, sí, si me pongo a pensarlo a lo mejor es violento, pero por la forma en la que se están dando las situaciones, pues creo que no está tan mal. Sin embargo, cuando lo vemos desde fuera, obviamente decimos, Janet, date cuenta, esto está muy mal. Entonces creo que juega también muy bien con eso y a nosotros, lectores, nos puede hacer caer en esa trampa de creer que lo que hace la mamá en algún momento puede estar correcto. No, spoiler, y si es que alguien lo está considerando, no, nunca va a ser correcto nada de lo que hace la mamá. Yo, que fui un chico Nickelodeon, que fui un chico iCarly y crecí viendo esta serie, era como estar, no sé, construyendo un relato desde diferentes perspectivas. Era como enterarme de un chisme gigante que es muy malo y que es muy violento y que es muy oscuro, pero que cuando yo tenía 10, 12, 15 años, no me daba cuenta de eso. Y ahorita que lo veo a la luz de mis 27 años, puedo decir, no manches, que Turbio es el mundo de la actuación juvenil, principalmente en Nickelodeon. Entonces este libro, no sé, como que te va a contar un montón de perspectivas, va a abrir un montón de puertas y poco a poco se irá encargando de hacer que sanen. Y eso es otra cosa que me gusta de este libro, que se siente como un proceso terapéutico, se siente como un camino hacia la sanación, hacia la liberación de ese pasado feo, ¿no? Porque estar leyendo esta autobiografía es ponerte en los zapatos de Janet y poder volver al pasado a reconstruir escenas e imágenes que no te gustan, que te duelen, pero que son importantes ver si verdaderamente queremos sanarlas. Es leer palabras que se dicen por primera vez, es verbalizar los hechos, es verbalizar lo que sucedió, ponerle nombre a lo que te pasó y juntos poder ir construyendo o ir caminando, ir avanzando hacia una herida que poco a poco va sanando. Que sí, como toda herida que tienes en el cuerpo, cuando la tocas por primera vez, obviamente duele y que quisieras que ahí se quedara, pero si ahí se queda, la cicatriz pues va a ser muchísimo más visible. Hace falta voltearla a ver, hace falta tocarla, hace falta cuidarla y pues hacer lo necesario para que esa cicatriz vaya siendo cada vez menos dolorosa y menos visible. Eso es esta historia. Se siente como muy bonita, a final de cuentas, por esto que les digo, por ser el proceso de sanación, pero se siente extremadamente fea y horripilante todo lo que estás leyendo. O sea, no les quiero dar ejemplos muy concretos como para no hacerles spoilers, si es que esto cabe dentro de una autobiografía y de algo que a lo mejor ya sabemos, pero sí fue una experiencia súper fuerte echarme un clavado en este libro. Como te decía al principio, si estás buscando algo con que enojarte, seguramente esta historia sí o sí te va a hacer emperrar. En fin, ¿ya no leíste? ¿Piensas leerlo? ¿Qué opinas con esto que estoy platicando? Déjame cualquiera de estas opiniones acá abajito en la sección de los comentarios. Y si es que este video te ha gustado, te invito a que le des like, también que te suscribas al canal si es que todavía no lo estás y que actives la campanita de notificaciones para que sepas el momento exacto en el que mi bello rostro estará apareciendo en tus dispositivos. Muchísimas gracias por verme un video más. Yo soy Juan Francisco, esto es de Libros y Otros Demonios y nos veremos muy, pero muy prontito. Hasta entonces.